Sánchez comunicará si dimite precisamente el día de San Pedro Mártir. Fernando Sánchez, buenas noches. Buenas noches María José y compañía, ¿qué tal estáis? Pues encantados de compartir programa contigo. Oye, ¿tú crees que el presidente del gobierno lo ha hecho adrede? ¿Ha elegido la fecha o el tipo ni se ha dado cuenta? Yo creo que hasta el punto de pensar que el lunes era San Pedro Mártir, yo creo que no. Ahora, ¿qué pasa que él se está haciendo el mártir? Mártir y la víctima, por eso la verdad es que lo piensas, dices, yo que sé, lo mismo, el tipo ha estado esperando hasta que le cuadraran las fechas, no sé. El problema es que está desatando una ola golpista, es decir, ayer mismo en Televisión Española una contertulia dijo que Sánchez el lunes lo que tenía que hacer es decir, yo sigo y a continuación era tomar el Consejo del Poder Judicial, que era o no el Partido Popular, es decir, una acción unilateral... Lo vimos, lo vimos, Fernando, lo vimos en este programa ayer, efectivamente. Porque no te digo, una acción unilateral... Una peruana. ...y de silenciar a los medios, a los medios, se decía a los periodistas, que no son periodistas según ella decía, sino que son cloacas mediáticas. Por lo tanto, eso es directamente ya, digamos, animarle a realizar un golpe de Estado. Entonces, la situación se está poniendo por momentos cada vez peor. Cada vez, bueno, la referencia a lo de las trincheras que habéis realizado hace brevemente, pues la verdad que ha sido yo creo que muy acertada, ¿no? Se está creando y se está generando una situación, porque no os olvidéis que hay más millones de españoles en este momento de lo que podría ser, ya no solo lo que es el centro derecha, que ganó con claridad, con absoluta claridad en las últimas elecciones al bloque llamado de centro izquierda. Otra cosa son los complementos de los separatistas, sino que es que verdaderamente hay mucha gente incluso de lo que es, se podría considerar izquierda, que no está tampoco con esta locura absolutamente total que ha puesto en marcha Sánchez. Fíjate que hoy mismo se está difundiendo que el peso está en ese nivel ya de desesperación. Por eso digo que efectivamente yo creo que ellos saben que posiblemente vaya a dimitir, porque da idea de hasta qué punto está llegando la locura, la desesperación, porque han difundido el teléfono de la hija del juez que abrió diligencias contra Begoña Gómez. Ahora también lo vamos a ver, porque vamos a dedicar una parte importantísima del programa a los ataques que están recibiendo los jueces, y de manera muy especial el juez que está investigando a Begoña Gómez, es absolutamente vergonzoso. Lo vamos a ver posteriormente, Fernando. Hay un proceso golpista que se ha desatado a través de una posición de mártir o una posición victimista de Pedro Sánchez. Es decir, que él con esa carta absolutamente asuda, lo que has dicho, lo has dicho muy bien, jamás en España había pasado. Pero yo te voy a decir una cosa, jamás ha pasado eso, una situación de esta naturaleza en una democracia occidental. Es decir, estamos hablando de que esto que acaba de hacer Sánchez es propio de un tirano bananero. Así de claro, o sea, la carta de Sánchez solamente tendría, digamos, se podría entender o tendría cabida dentro de un régimen bananero. En la que un tirano decide hacer un movimiento de esta naturaleza y desatar una auténtica barbaridad, porque es que están hablando de la fe. Vamos a ver, aquí en España uno de los problemas de la democracia española, María José, es justo, es que es el mundo del revés, como decía el otro día en este mismo programa tu compañero Jesús Ángel Rojo, es el mundo del revés. Porque aquí en España, desde hace décadas, lo que hay es lo contrario, es decir, es una vara de medir radicalmente diferente si se trata de la izquierda o si se trata de alguien del Partido Popular. Esto lo hemos estado viendo durante décadas. Es que no hace falta dar ni ejemplos, es evidente, es obvio. La vara de medir que normalmente se ha aplicado en la justicia es absolutamente distinta, diferente y favorable al Partido Socialista. Por lo tanto, que ahora diga que cualquier juez que quiera investigar a alguien de izquierdas está prevaricando porque está cometiendo la oferta y responde a intereses antidemocráticos de las fuerzas oscuras, de los señores del puro que fuman puros en las terrazas de Madrid o cosas de nuestra naturaleza. Es que esto, vamos, esto de verdad, es que no hubiéramos creído ni siquiera en la época de Zapatero, que fue al final el que desencadenó todo esto. Pues espera, no mentes a la bicha, no mentes a la bicha. Llegar a ese punto, ¿verdad? Bueno, lo de San Pedro Martín que me has preguntado, no creo que haya hilado tan fino Pedro Sánchez para llegar a decir, voy a comunicar esto en la fecha de San Pedro Martín. Era una ironía. Igual a alguno de sus asesores. Oye, no olvidemos tampoco, María José, que San Pedro Martín, aparte de ser mártir y ser canonizado, y ser una persona que dicen que tenía una extraordinaria oratoria. Y gran conocedor de la Biblia y además la emprendía zurriagazos con aquellos católicos que profesaban la fe solo en teoría, que yo conozco de estos bastantes, por cierto. Pues por eso te digo que aparte fue inquisidor general, o sea que... Ah, pues mira, lo tenemos todo. Y si no que nos lo digan, Fernando, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Que tengas un magnífico fin de semana. Hay que prepararse para el lunes. Sí, muchas gracias. El lunes nos vestimos de domingo. Muy bien. Gracias.